Cálculo 21, álgebra de Valdor, ejercicio 100, solución de los numerales 1 a 5, sobre descomposición factorial. En este video voy a mostrar la forma de solucionar los trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c. Aquí está el procedimiento que se debe seguir para factorizar este tipo de trinomios. Aquí lo principal es llevar los trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c a la forma x a la 2 más bx más c. Voy a realizar los ejercicios y allí utilizo todos los pasos del procedimiento. Haga pausa en el video y lea cuidadosamente todos estos pasos para que me pueda seguir en la solución de los ejercicios. El ejercicio 1. Allí nos piden factorizar el trinomio. 2x a la 2 más 3x menos 2. Este trinomio tiene la forma requerida y está ordenado. Para comenzar a factorizar hay que multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente del término x a la 2. Esto es, hay que multiplicar y dividir por 2. Entonces lo hacemos. Describamos aquí el 2 que vamos a multiplicar por 2. Esto entre paréntesis. Y a su vez lo dividimos por 2. Luego hacemos los productos indicados. O sea, este 2 lo multiplicamos por cada uno de estos términos dentro del paréntesis. Pero lo escribimos de una forma adecuada. 2 por 2x a la 2 da 4x a la 2, pero se escribe 2x, esto elevado al cuadrado, más 2 por 3x, 6x. Pero lo puedo escribir como 3 por 2x, menos 2 por 2, 4. Todo esto sobre 2. Aquí lo que se está buscando es que en el segundo término aparezca la raíz cuadrada del primer término. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sustituyéramos 2x por y, nos quedaría y al cuadrado, más 3y, menos 4. O sea, nos quedaría la forma x a la 2, más bx, más c. Entonces, desde aquí podemos comenzar a factorizar. Como se factorizan los trinomios de la forma x a la 2, más bx, más c. Se abren dos paréntesis. Se escribe el mismo denominado. En la parte izquierda de cada uno de ellos se escribe la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 2x. Todo esto elevado al cuadrado es 2x. Cuando nosotros elevamos, perdón, cuando nosotros le sacamos la raíz cuadrada a una potencia, dividimos el exponente entre 2. Aquí también escribimos 2x. Ahora los signos. El signo en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término. Más por menos da menos. Ese es el signo en el segundo paréntesis. Dieron signos distintos. Entonces debemos buscar dos números donde la diferencia sea 3 y el producto 4. Los números son el 4 y el 1. 4 menos 1, 3 y 4 por 1, 4. Escribimos el mayor de los números en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Ya tenemos esto en forma factorizada, pero se puede simplificar. Miremos que en el primer factor hay un factor común, perdón, en el primer factor, o sea, en todo este paréntesis hay un factor común que es el 2. Entonces factorizamos este primer paréntesis. Entonces sacamos el 2 y luego dividimos cada uno de los términos entre 2. Entonces nos queda x más 2 por 2x menos 1 Todo esto dividido entre 2 Ahora se procede a cancelar este 2 con este 2 y queda este producto Así que la forma factorizada del trinomio que nos dieron al comienzo 2x a la 2 más 3x menos 2 es igual a x más 2 que multiplica a 12x menos 1 Y ahí termina la factorización de este trinomio Ejercicio 2 En este hay que factorizar el trinomio 3x a la 2 más 5x menos 2 Ya está ordenado En forma descendente como se requiere El coeficiente de x a la 2 es 3 Entonces multiplicamos y dividimos el trinomio y dividimos el trinomio por ese 3 Escribamos acá el trinomio y dividimos el trinomio Primero 3 por el primero y nos queda 3x a la 2 Y esto es otra forma de escribir 9x a la 2 Porque si nosotros desarrollamos aquí cada uno de estos factores queda elevado al exponente 2 y 3 a la 2 da 9 Y x a la 2 Esta es la forma requerida Más 5 por 3x Aquí aparece un factor que es la raíz cuadrada del primer término Y este 5 es el coeficiente de ese factor 3 por menos 2 da menos 6 Todo esto dividido entre 3 Ya se puede factorizar el trinomio aquí como si fuera de la forma x a la 2 más bx más c Entonces abrimos los dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término La raíz cuadrada de 3x todo esto elevado al cuadrado es 3x Más que es el signo del segundo término Y aquí también escribimos la raíz cuadrada del primer término Y ahora el signo Más por menos Menos Dieron signos distintos Debemos buscar dos números cuya diferencia sea el coeficiente de 3x O sea que sea 5 Y el producto 6 3 por 2 6 Pero 3 menos 2 da 1 No da 5 Entonces no sirve 6 por 1 6 6 menos 1 5 Pero números buscados son el 6 y el 1 El mayor de ellos se escribe en el primer paréntesis Ya hemos factorizado Ahora vamos a simplificar para cuadrar la respuesta En este primer paréntesis tenemos factor común 3 Desfactorizamos por 3 Estos denominadores siempre se pueden eliminar Entonces aquí X más 2 Y escribimos el otro factor Tal como está porque no le vamos a hacer nada Todo esto sobre 3 Y ahora cancelamos Este factor 3 en el numerador con este factor 3 en el denominador Y la respuesta O sea la forma factorizada de este trinomio es X más 2 por 3X menos 1 Listo Ejercicio 3 El trinomio es 6X a la 2 Más 7X Más 2 El trinomio ya está ordenado en la forma requerida Esto es en forma descendente respecto de la X El coeficiente de 6X a la 2 es 6 Entonces debemos multiplicar y dividir el trinomio por ese 6 Desde aquí lo indicamos Y en el otro paso efectuamos los productos Esto sobre 6 Listo, hagamos el producto 6 por 6X a la 2 6X entre paréntesis Todo esto elevado al cuadrado Más 7 Por 6X Más 12 Sobre 6 Esto ya se puede factorizar de la forma O sea como se factorizan los trinomios de la forma X a la 2 Más BX más C Esto es cuando el coeficiente de lo que está elevado al cuadrado es 1 Aquí lo que está elevado al cuadrado es 6X El coeficiente es 1 El coeficiente en el segundo término es 7 Y el tercero es 12 Entonces comenzamos a factorizar Escribimos el mismo denominador Abrimos los paréntesis La raíz cuadrada del primer término es 6X Se escribe en la parte izquierda de cada paréntesis En cada uno de estos paréntesis va a haber un binomio El signo que separa los dos términos en el primer binomio es el signo del segundo término del trinomio O sea el signo más Luego se multiplica el signo del segundo término por el del tercero Más por más da más Ese va a ser el signo que separe los dos términos en el segundo binomio Dieron signos iguales Entonces debemos buscar dos números donde la suma sea el coeficiente de 6X O sea 7 y el producto 12 Los números buscados son el 4 y el 3 4 por 3 es 12 y 4 más 3 es 7 El mayor de ellos por costumbre lo escribimos en el primer paréntesis O por norma siempre debe ser así para evitar equívocos Listo Aquí ya tenemos factorizado este trinomio Pero se puede simplificar entonces es mejor simplificarlo O sea eliminar ese denominador que siempre se puede lograr En el primer factor tenemos factor común 2 Entonces dividimos O sea sacamos el factor común 2 y luego dividimos cada uno de estos términos entre 2 En este segundo factor en este segundo paréntesis tenemos factor común 3 Entonces lo sacamos como factor y en el paréntesis escribimos el resultado dividir cada término en 3 de 3 Queda 2X más 1 Ahora aquí tenemos ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3 es 6 Entonces este producto de estos no lo podemos cancelar con el denominador Así que la forma factorizada del trinomio que nos dieron Ay, aquí casi no me cabe Es 3X más 2 que multiplica a 2X más 1 Y ahí termina la factorización Ejercicio 4 El trinomio en este ejercicio es 5X a la 2 más 13X menos 6 Ya está ordenado en la forma en la forma requerida en forma descendente respecto de la X con el coeficiente de X a la 2 igual a 5 Entonces se debe multiplicar el trinomio por ese coeficiente y a su vez dividirlo para no alterar el valor de la expresión que nos dieron de aquí sobre 5 luego efectuamos el producto indicado en el numerador y escribimos los resultados de una forma adecuada La forma adecuada que estoy buscando es que en el segundo término me aparezca un factor que sea la raíz cuadrada del primero y entonces nosotros podemos tomar este trinomio como si fuera de la forma X a la 2 más BX más C y procedemos a factorizarlo como se factorizan ese tipo de trinomios esto es abrimos dos paréntesis en la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término luego los signos en el primer paréntesis escribimos el signo del segundo término en el segundo paréntesis escribimos el signo que se obtiene al multiplicar el signo del segundo por el del tercero como dieron signos distintos buscamos dos números donde la diferencia sea 13 y el producto 30 15 por 2 30 15 menos 2 13 los números buscados son el 15 y el 2 el mayor de ellos se debe escribir en el primer paréntesis ya hemos factorizado ahora vamos a simplificar este denominador siempre se puede cancelar aquí en el primer paréntesis tenemos factor común 5 entonces factorizamos por ese 5 sacamos el factor común y dividimos cada uno de los términos dentro del paréntesis por 5 el otro lo escribimos tal cual en este paso ya se puede cancelar este factor 5 con este factor 5 así que la forma factorizada de 5x a la 2 más 3x menos 6 es x más 3 que multiplica a 5x menos 2 ejercicio 6 perdón el 5 vea yo me estoy adelantando hagamos primero el 5 y en el otro video hacemos el 6 aquí el trinomio para factorizar es 6x a la 2 menos 6 menos 5x no está ordenado entonces lo primero es ordenarlo en una forma adecuada o sea en forma descendente respecto de la x primero escribimos el término con x a la 2 luego el término con x a la 1 y por último el término con x a la 0 x a la 0 da 1 por definición bueno luego se multiplica y divide el trinomio por el coeficiente de x a la 2 esto es por 6 primero se indica que se va a multiplicar en el siguiente paso pues se multiplica pero los resultados se escriben de una forma adecuada 6 por 6 36x a la 2 pero eso lo escribimos como 6x todo esto elevado al cuadrado menos 5 por 6 x menos 36 todo esto sobre 6 ahora se procede a factorizar este trinomio que ya tiene la forma x a la 2 más bx más c abriendo los dos paréntesis escribiendo en la parte izquierda de cada uno la raíz cuadrada del primer término luego los signos menos para el primer paréntesis menos por menos da más para el segundo paréntesis signos distintos se buscan se buscan se buscan dos números donde la diferencia sea 5 y el producto 36 para buscar los números uno se concentra en el producto 9 por 4 36 9 menos 4 5 los números buscados son el 9 y el 4 el mayor de ellos se escribe en el primer paréntesis todo eso sobre 6 ahora hay que ver la forma de cancelar este 6 en el denominador cosa que siempre se puede hacer o sea tenemos que encontrar un factor arriba que sea 6 este paréntesis se le puede sacar factor común 3 entonces lo sacamos y aquí escribimos el resultado de dividir cada término por el factor común 6x dividido 3 da 2x 9 dividido 3 da 3 en este segundo paréntesis tenemos factor común 2 ahora aquí escribimos el resultado de dividir 6x entre 2 da 3x más 4 dividido 2 da 2 sobre 6 3 por 2 6 entonces podemos cancelar estos dos factores con 6 y ya obtenemos la forma factorizada del trinomio que nos dieron escribámoslo como lo escribieron originalmente que es 2x menos 3 que multiplica a 3x más 2 listo y ya se termina la factorización y ya